Viajamos a Miami, Florida, sede del evento más grande de lucha libre en todo el mundo, Wrestlemania, este próximo domingo. Roberto Figueroa nos tiene la información. Las superestrellas de la WWE ya se encuentran en Miami, previo al Wrestlemania de este próximo domingo. Desfilaron por la alfombra roja diferentes personalidades como Triple H, Stephanie McMahon, también estuvo presente The Miz, Chris Jericho, y además de muchos más luchadores que formarán parte de este gran evento. Esto fue lo que platicaron para el único medio mexicano en el Wrestlemania, la afición. Bueno ya sabemos que vamos a tener un gran evento, Wrestlemania es siempre como el Super Bowl de la lucha libre y este año va a ser espectacular porque tenemos una lucha que no creo que se vuelva a repetir y va a ser para el agrado de la gente. Definitivamente John Cena, John Cena es el verdadero campeón del pueblo, el que está con nosotros todas las semanas trabajando duro para que esta empresa sea lo que es. Y con todo el respeto también hacia The Rock porque es un increíble luchador, pero sabemos que él dejó este negocio hace mucho tiempo y se convirtió en un actor, entonces por el bien de la lucha libre fue la gana John Cena. Señores y señores, con una de las leyendas de la WWE, Jim Ross. Bueno, estoy muy emocionado porque este es uno de los Wrestlemania que más roster completo ha tenido y este domingo será excitante ver a La Roca y Cena en contra, pero me gustará más ver el Hell in a Cell con dos leyendas integrantes del Salón de la Fama en contra. Con imágenes de Rodolfo Delgado informó para La Afición, como enviados especiales, Roberto Figueroa. Gracias Figueroa, de esta manera llegamos al final de La Afición.